¡Muy amigo! ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí lo saco! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien atado! ¡Vamos a la baja deportiva! ¡Vamos a la baja deportiva! ¡Uy! ¡Lo dobleciamos mi perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca lo habíamos hecho! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese es mucho yacotote! ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh! ¿Cómo la vio Willow? ¡Oh! ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¡Oh! ¡Sí amigo! ¡Está buenísimo! ¡Oh! ¡Bueno Jack! Laisle 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 ¿Qué tal amigos de Pesca en el Llano? Hemos vuelto a una aventura más Con Willow, el super Willow, el pescador Y con Don Orbey Que nos invitó a este lugar tan hermoso Al Raudal del Guayabero Mis amigos, tienen que ver este video hasta el final Porque está cargado de excelentes sorpresas Willow la sacó del estadio Tienen que verlo completo Nomás les digo eso Porque eso se puso muy bueno La temporada de verano se puso excelente Y más acá en este lugar tan increíble El Raudal del Guayabero Mis amigos, no dejen de ver este video hasta el final Suscríbanse al canal, comenten el video Déjenos un like Y ya saben, estamos en Pesca en el Llano Ahí lo tenemos compañerito O sea, si todo el Guayabero ya no sabe Si es grande o no Sí, pero es un Niculo bonito Uy, está bueno No amigos Mucho lujo de Niculo muchacho ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo, Willow? No sé si No sé si No sé si ¿Sí o no? Sí Amigos Cuidado con cuidado muchacho Bonito, ¿no? No me dio tiempo de grabarlo, Willito ¿Te acabas de sacar un pujón? Sí Ah, para verlo Acabamos de llegar Ya, Willow Ya, Willow, sacó un pujón Está muy bonito, Willow Muy bonito Felicitaciones, mi perro Bien, firme Muchachos, pesca Pesca muchachos Buena pesca Pescadito bueno Pescadito, sí Está bueno Muy bien, muchachos Como digo, vamos Está bueno Oh, sí Ya Un poco de nata, ¿no? Aquí lo saco Un saquecito, hijo Ay, sí Lo estamos esperando de rato Bien, rato, sí Con pasión, sin compasión Vamos, Willito Esperen su, Willow Ja, ja, ja Ágale, mi viejo Pero con cuidado ¡Ah! Ya, ese me fue Ya, ese me fue Ja, 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 ja Me lo alcance a ver, Willow Ahí está, mijo Ahí está, mijo Y en el barranco, viejo Ahí viene Es un jaque, Willow Es un jaque Sí, güey Vámonos 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 Ja, ja, ja Vámonos Ja, ja, ja Vámonos 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 Sí, la Vámonos 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 Mira, amigo Esa posición de Willow Ja, 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 ja Uy, esta esta re bueno, re bueno esta es. Si, como huilo. ¿Está enredo? Ay no. Amigo, la belleza de Jack, la belleza de Jack. ¿Está enredo hermano? Bueno, hagámosle, hagámosle que esto se pone bueno. ¿Tiene huilo? Si lo tenia. Uy, nos dobleamos mi perro. Nunca lo habíamos hecho, ni siquiera, huilo no estaba enredado. Si estaba enredado. Nos dobleamos, amigo. ¿Dobleteamos? ¡Eh! ¡Eh! Uy, viejo, que lujo. Ya, leváselo, leváselo, huilo así. Uy, no viejo, que maravilla. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, mire! ¡Qué lujo! ¡Ajá, por ese lado! Vea, amigos. Dos Jacks. Bájale un poquito la cabeza. Ahí. Dos Jacks. Dos Jacks. Amigos, vea. Lindo, no huilo. Hombre, mire. Una maravilla. Y fue de un solo. De una, ¿no? Eso sí fue una hazaña supremamente espectacular, amigos. Pero vamos a soltarlo. Claro, yo dije en el rey que si voy le pego ese tempronazo para reventarlo. Claro, el bicho jalo es que es un rey. Sí. ¿Con qué estamos pescando? ¿Con tripa? Con tripita. Con tripita, tripita de pollo. Entre más añeja, mucho mejor. Entre más añeja, mucho mejor. Qué ño, muchachos. Hoy estamos, Huilo, con el patrocinio de Pesca Market. De Pitalito Huila, que nos ha donado unos señuelos magníficos. Magníficos, magníficos. Y bueno, más ratito ya les muestro ese loco que nos enviaron. Lo más de bonito. Ah, se alcanza a ver en el bote. Bien lindo. Pesca Market. El amigo Iván, allá en Pitalito Huila. Muchachos, los dejo con esta vista tan linda. Está el brisote, increíble. Entró de verdad ahora sí el verano. Está full el verano. La brisa no miente. Y felices. Aquí prácticamente es el mismo lugar donde Alejita el otro día sacó un pescado. Un yaque. Y he hecho una cantada, lo más de bonita. Aquí prácticamente es el mismo lugar. Pero estaba y nosotros nos bajamos del bote. Estaba yendo un solazo increíble. Y dijo Huilo, venga pesquemos en el barranquito. Huilo insistió, insistió, le hice caso. Y vea. Hicimos un doblete Huilo. ¿Qué pesca tan bonita Huilo? Hermosa, hermosa. Sí es buena. Bonita, hermano. De mamonato. Ya ustedes saben, amigos, que Huilo no pesca con caña. Pesca así. Línea de mano. ¿Y eso, amigos? Continuamos. Huilo, vamos. ¿Qué pasó? Huilo. Le cortó el dedo, viejo. ¿Y se le fue? Se fue. Se reventó. Ay, hermano. Ese era un cipote yaque, viejo. Se reventó. Uy, venga, Huilo. Era un animal. No, no, no. No, no, no. Se preció, Huilo. Se preció, Huilo. Vamos, Huilo. Uy, Huilo. Ese es mucho yacotote. Uy, viejito. Pues yo lo amarré al palo y el palo llegó. Yo lo digo que ese fue. Mucho lujo de yaque. Esto ya es un mega yaque. Esto ya es un mega yaque. ¿Cómo la ves? Huilo. Huilo. Sacaste el yaque más grande. Que nunca había visto yo. Uy. Agarra y dame la foto. Uy. Levántelo. No, hombre. Levántelo. Ya que no le va a pasar nada. Huilo muy miedoso, amigos. No, Huilo. Esto es mucho animal tan grandote. Sí, mírale. Dejémoslo colgadito. Miren. Miren lo que acaba. Lo que acaba de sacar, Huilo. Ah, osito. Buena, Huilo. Ahí está, mire. ¿Salís? Claro, contentos, vea. Otra pesquita más para los seguidores, amigos. De Pesca en el Llano. Así es. Para ustedes, vea. Con cariño. Gracias, Huilo. Gracias para todos ellos. De verdad que merecen este regalo de fin de año, ¿no? Uy, claro. Un regalito de fin de año esta toma tan linda. Solamente íbamos ajar que esquemarrómetros que... Un señor allí. Ya lo presentamos que allá vive en su finquita. Y nos dijo que nos invitaba a tomar guarapito. Entonces le dijimos, ya vamos. Vamos a dejar colgadas aquí las cañas. Las vamos a dejar enterradas aquí en la playa. En el barranco. Y vea. Mucha belleza. ¿Pero qué hace? Nada. Es que ni... Ni cinco minutos ya, no más. Bueno, Huilo. Vamos a dejarlo colgado. ¿Puedo ver qué? Huilo. Ese ya que por lo menos debe dar unas siete libras. Yo creo. Yo no sé, pero pesa alto. Sí, claro. Unas siete libras pesa. Yo tengo buen ojo a la vaina. Ay, vaya. No sé si. Ajá. Mira amigos. Ese es un señor y divino Jack. Preciosísimo. Preciosísimo, Huilo. Qué lujo, Huilo. Sí. Cómo debe estar usted ahí, pero... No, que se va a ir si se lo comió todo. Más feliz que el carajo, chico. ¿Sí o no, Huilo? Sí. Bueno, Huilito. Continuamos, hermano. Continuamos. Continuamos. Seguimos en la pesca. Ajá. 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 Muchachos. 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 Uy. Yo no sé. Ayer, con uno así. Igual. Lindo. ¿Cómo lo vio? ¿Tendrá chulo? No, no tiene. Lindo, lindo. Yo lo vi templado. Venga, ya ven con el bote y lo... ¿Qué hago, qué hago? Ají. Sí, sí. Esto es pesca de llano, amigo. Jajajaja. Continuamos. Salgamos. ¿Qué hago? Las palomáticas tan bonitas. Ajá, mire. Jajajaja. Para almuerzo. ¿Verdad? Sí. De whisky a las rocas. ¿Sí? ¿Whisky a las rocas? Ajá. Amigos, mire. Alfondra y sal. Sí? Ah, muchas gracias. Jajajaja. Muchachos. Muchachos. Te digo este detallito. Ah. Ay. Yo me lo siento. Gracias. Es que me dijo que estaba sin herramientas. Le dije, ah, no pues. Ah, es que no tenía. ¿Usted le pone el mecáncito? No. Mira, amigos, esta maravilla. Esto sí es un manjar aquí. En la mitad de este paraíso. No, pues. Está muy fresquito, bonito. Casi, ¿no? Ay, hermano. Oye, ¿no será que vamos a venir a acampar la próxima vez acá? Ya, ya. Muy bueno. Gracias. Tome asiento. Tranquilo. Ya, quítame un garacito ahí. Uy, amigos. Ni para qué les cuento. Sí. ¿A qué sabe este guarapito? Sí. Mira esta belleza, amigos. Bien hecho. Miren. Lindo, lindo. Leñita todo. Vean que su cambuchero más le bonito. Lindo. Molito. Muchas gracias. Muy amable. Es ciclista, siempre. Pareciera. Es chimucero. Es chimucero. Es chimucero. Miren. Esa es la forma de utilizar el rendal. Entonces, lo que llega a pasar. Lo que llega a partir. Sí. Asegura atrás también, señor. Esto es. Jale, fallar. Efectivo. Bien enterrado. Bien enterrado. Bien enterrado. Bien enterrado. No hay que quedarse así, porque el pesto lo jala. Ah, lo saca. Sí. Tiene que hacerlo levantadito, ¿no? Sí, levantadito. Entonces, con eso... Hace flexibilidad. Mira. Y chao. Mira, él le hace... Le saca filo a los anzuelos. Eso queda extremadamente buenísimo. Ya está para arrancar. Y arranca. Y la cocina, ni ya. Quita la... Esa es como la papa. Sí, señor. ¿Y cómo es que se llama? Esto es malanga. Malanga. Y chonque. Y chonque. Sí. ¿Las había, abuelo? No. Sí. Claro, mira. Ahí tiene por todos lados. Parecía una mata como ornamental, ¿no? Huilo. No. Pero mire. Muchas gracias por tu diseño, señor. Sí, señor. Muy bonito. No, güey. ¿Cómo le parece? Que está no le tiempo a ustedes. No. Gracias por el tiempo que nos está dedicando. Sí, señor. Pesca, amigos. Pesca, amigos. Pesca, amigos. Pesca, amigos. ¿Cómo la vio, Huilo? ¿Cómo la vio, Huilo? ¿Cómo la vio, Huilo? Uno más. Bueno, amigo. Así es. Comenzó la temporada de verano. Buenísima. No puede ser, Huilo. No puede ser que. Hablando aquí con los dos amigos. Uy, me pego uno. Así es que. Así es que. Así es que. Así es que. ¡Ah, es una mata, mata! oye, usted es especialista no, huilo, huilo yo no, mejor que bien amigos cayó algo súper grande súper grande súper grande amigo aquí en esta palera muy bueno a ver qué está enredado está enredado ahí está, vealo pues qué jala bonito a ver si se deja sacar no está por allá metido para afuera para afuera para afuera cuidado caer uy, 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 uy bien grande está bien grande está bien grande está buenísimo oh, sí amigo está buenísimo buen yaque buen yaque muy bueno eso buen yaque como mentira la chancla ¿quiere que le cuente algo? dímelo pues sería ese el que te aco y otro yaque ¿acabamos a sacar uno? ¿me recuerda el de que es al lado de la cama? sí pues me fui que mirar ¿y tenías yaque? allá están unas guilletas compañero jajajajajajaja y yo a hal thatle muy bien amigas ahí está esa aguantota está lindísima están saliendo buenísimos feliz bonito 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 Sí. Uno más. Pegazo, mire. Ahí estamos, mire. Pegados, ¿no? Ayándole, mire. Gracias, amigos, mire. Amigos, tienen que venir a Alguaviaro, ¿no? Muy claro. Aquí Alguaviaro, al Raudal. Conocer esta gente tan maravillosa. Que nos ha abierto las puertas acá. En sus hogares, todos los amigos que tenemos acá. Qué bueno. Gracias a Dios, todo ha salido bonito. Bien, gracias a Dios. Muy felices de poder compartir con todos ellos. Bueno, y así como lo dijo Norbey. Vengan al Raudal del Guayabero. Que esto no es como lo pintan. Esto es un paraíso, mano. Continuamos. Pescan allá, ¿no? Ajá. Muy bien, güeyito. Y ese está chiquitico, ¿no, güey? Sí. Sí, sí. ¿Tocó de saltarlo, güeyito? Sí. A chiquitico. Un poquito más cómodo acá. Esperen, yo le quito. Me da lo bien para poderlo saltar. Sí. Conmigo en el suelo feo. Sí, está bien, chifilimpis. Para el agua atrás, güeyito. Para el palito que de pronto se me va a arreglar el palito. Y ese es el palito. Adiós. A chiquitico. Vamos. Muy bien, güeyito. Vamos. ¿Listo? Ajá. Es muy bien. Eso. Buena, güeyito. Muy bien, papá. Excelente. Bueno, ya casi despidiéndonos, ¿no, güeyito? Sí. ¿Qué tal la jornada? Muy buena. ¿Sí o no? Me cogió siempre... Sí, todo. ¿Tres? Tres. ¿Y los anzales y todo listos? Sí, güeyito. Hagámosle. Excelente, mano. Nos vemos, yo creo que 15 días, ¿no? Ah, no, pero en 8 días tenemos nuevamente pesca. Ya, rumbo. Yo creo que Arauca, si Dios permite. Si Dios quiere ir. Claro que sí. Un saludo muy especial a todos los amigos de Pesca en el Llano. Aquí estamos con Will. ¿Nos despedimos? Sí, sí. Prácticamente. Vamos a hacer unos lances allí pequeñitos. ¿Quién quita que de pronto nos caiga una payadita? Y bueno, amigos, ya saben. Con el patrocinio de Pesca Market. Esta ocasión que nos ha dado algunas dotaciones para Pesca en el Llano. Una tienda muy bonita. Espectacular online. Eh, de la ciudad de Pitalito, Willa. Amigo Iván, muchas gracias. Bueno, detalles tan bonitos para Pesca en el Llano. Y bueno, mis amigos, no dejen de ver los videos. Suscríbanse al canal, por favor. Déjenos un like en los videos. Déjenos algún comentario. Y seguimos pescando, amigos. Seguimos acá. Eh, compartiendo estos momentos tan maravillosos con todos ustedes. Hoy nos despedimos desde aquí, desde la tierra mágica del Guaviare. Pesca en el Llano. Chau. 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 Gracias.